Música Mucha gente tiene el patrón aquí y acostumbrado a obedecer al que medio tenía dinero Y eso se acabó, eso no es aquí ahora El apoyo que hemos tenido por el gobierno nacional, pues esto va a ir a mejor y va a un éxito Y se sigue luchando y se sigue conformando pues la organización La Revolución Agraria de Florentino Por TVS Música Música Música